A partir de la administración del señor presidente de la república, el centro de evaluación y control de confianza no tiene consigne de ningún orden, es decir, todos los exámenes tienen exactamente la misma validez. El polígrafo es un aparato que mide cuestiones psicofisiológicas, que se da con pruebas que se contrastan con láminas y que hay aparatos especializados para ellos. Todos nuestros poligrafistas están certificados, están debidamente preparados. No son los mismos exámenes que se aplican, por ejemplo, para delgados de la Procuraduría General de la República que para directores generales, que para directores de área, que para policía federal ministerial, pero se aplican exámenes que no excedan, por ejemplo, mire, se trata de hacer esto humano, limpio, transparente. Todos los exámenes tienen el mismo peso. Llega esa solicitud que le voy a mostrar físicamente, se pide la ficha técnica y de ahí nosotros programamos a la persona, le remitimos obviamente al área solicitante un oficio. Esta área solicitante notifica a la persona que se va a evaluar, se presenta con nosotros ya con una fecha y estamos evaluando aproximadamente a 110 personas en este momento al día, en esos cinco exámenes. En el aspecto médico hay un aspecto, reitero, que hace que ya la persona no pueda ingresar aquí a trabajar con nosotros. Cuando hay una prueba, porque se hace un examen de orina, ese examen de orina es toxicológico, se hacen tres muestras, se firman por parte tanto del médico que está atendiendo como del solicitante. Eso a la vista de ellos mismos, ¿verdad?, en forma privada para que no haya mayor problema y este examen se hace una cadena de custodia muy controlada y con aparatos que son de alta tecnología, se ve si la persona, por ejemplo, da positivo a alguna sustancia ilegal o alguna que esté prohibida. Nosotros necesitamos referencias tanto laborales como vecinales, ¿verdad?, pues para ir in situ en ocasiones, en ciertos mandos, ¿verdad?, a veces aleatoriamente y en otros es obligatoriamente, para saber efectivamente en situación y entorno patrimonial cuál es el origen. Esta entorno de situación patrimonial nos va a decir exactamente cómo presenta a usted documentos que avalen lo que usted dice que tiene como estudios. Esa es otra de las causas por las cuales, si alguna persona muestra un documento y a veces llegan a traer verdaderas obras de arte, bien hechas, ¿eh?, generalmente yo le voy a pedir título profesional. Es decir, salvo algunas situaciones que no se requieran a los estudios de licenciatura. Hoy, por ejemplo, en lo que va de noviembre a la fecha, hay tres grandes convocatorias de la Dirección de Servicio de Carrera, que es una área que depende también directamente de la señora Procuradora. Esta área de servicio de carrera está haciendo tres convocatorias para personal sustantivo, peritos. Todos tienen que tener un grado de licenciatura. Los agentes del Ministerio Público Federal o son de carrera o son de designación, tienen que ser abogados, tienen que traer una cédula profesional. Yo le voy a pedir original, es para cotejar. Se lo voy a regresar y voy a sacar la fotocopia. Pero eso yo voy a pedir a la Universidad Nacional o al Instituto Politécnico Nacional que me dé veracidad y que me dé la seguridad por escrito, me lo va a cotejar. El cotejo lo hago yo, pero el oficio que yo le mando me lo va a tener que regresar diciéndome que efectivamente en los archivos de esta institución existe el referente del señor fulano de tal que cursó sus estudios, obtuvo título profesional. Si usted llega a prestar un documento que no acredite la veracidad de lo que usted me está diciendo, automáticamente queda usted inhabilitado para poder entrar. El centro no mide ni sentencia, ni prejuzga, ni emite juicios de valor. Lo que nosotros marcamos con toda objetividad y tratamos de hacerlo así es entornos de riesgo, lugares en donde usted pueda convivir, amistades con las que usted pueda también tener, comunidades familiares con los que usted viva, ¿verdad?, cónyuge, parejas, etcétera, ¿verdad?, que estén con algún perfil que no sea el más idóneo para los estándares que busca la Procuraduría General de la República. Yo creo que lo que se requiere es actuar con transparencia, con buena fe, con deseos verdaderamente de que esto sea amigable, con un sentido humano, amplio de criterio, pero muy estricto en cuanto al cumplimiento de la ley. Creo que no se debe cometer ninguna injusticia. Yo podría hablarle fácilmente de un 15% de personas que no van a ingresar. Que no van a ingresar ni siquiera a hacer los exámenes. Que no se presentan. Por ejemplo, pero no tenemos una estadística sobre ese particular. ¿Ellos no vienen por alguna...? A ver, hay agentes que no se presentan a los exámenes, pero hay personas que, por ejemplo, desde el primer examen de medicina, ya no dan el perfil. O sea, hay un examen, por eso es el primero, salen con un aspecto toxicológico. Ya no tiene caso que la Procuraduría invierta, ¿verdad?, en recursos para seguir haciendo los otros exámenes. Es decirle que un examen tiene un costo económico alto. Yo estoy calculando sobre 6 mil pesos aproximadamente. Nosotros tenemos, como toda actividad humana, una situación de falibilidad, ¿verdad? No hay infalibilidad. Es decir, podrá haber situaciones de orden humano, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en aspectos técnicos y científicos. Si la persona no está bien emocionalmente, si es una persona que con los exámenes esté mostrando rasgos de personalidad, que pudieran ser... Ya no hablemos de cuestiones de personas que son introvertidas. No, yo le estoy hablando de psicópatas. Le estoy hablando de personas que en un momento determinado son personalidades que pueden estar desquiciadas o que potencialmente pueden causar un problema grave o que tienen antecedentes, ¿verdad?, que hacen presumir, ¿verdad?, que evidentemente podrían volver a cometer bajo cierto tipo de circunstancias de presión algún tipo de acción, ¿verdad? Esa persona no puede entrar. Que el señor, por ejemplo, está enfermo de la vista o que tiene falla auditiva y va a entrar en un operativo, pues tampoco puede estar en la procuraduría. Sí, se trata de actuar conforme a derecho.